El matrimonio de Cristian Nodal y Ángela Aguilar, quienes se casaron hace casi tres meses, es toda una realidad. Sin embargo, antes de esa unión ambos cantantes tuvieron otras parejas. El representante de Regional Mexicano estaba en una relación sentimental con Cazu, con quien procreó a su hijita Inti. Por su parte, la intérprete de Dime Cómo Quieres, estuvo envuelta en un escándalo por su romance con Gucci Lau, tras salir a la luz pública unas imágenes donde estaban en actitud cariñosa. Ahora se da a conocer que el cantante tuvo buscó al compositor. El año pasado Cristian Nodal me habló en febrero para pedirme canciones para su disco. Y tuvimos un acercamiento, reveló Lau a los medios de comunicación durante un evento musical. Pero no creo, obviamente, que ahora me las vaya a grabar. Respecto a Ángela, el autor del tema, que agonía, dejó claro que solo desea lo mejor para su expareja sentimental. Siempre voy a estar muy contento si le va bien a ella. No lo digo por quedar bien, ella lo sabe perfectamente que si está contenta, feliz con quien sea, voy a estar contento, advirtió. En cuanto a los rumores que aseguran Pepe Aguilar, padre de Ángela, trató de detener su carrera profesional tras la controversia de dichas fotografías, Gucci Lau, dejó claro que si bien no existe ningún tipo de trato personal, las relaciones profesionales continúan sin mayor problema. Desde la polémica literal, ya jamás no tuvimos un acercamiento porque un contrato todavía hay, de hecho. Ya venció, explicó. De hecho en el último disco, Pepe me acaba de grabar una canción que se llama Hojas de Otoño. La puerta laboralmente nunca se cerró realmente, ni nunca me detuvo ni me bloqueó puertas como, de repente, escuché, en lo personal, siempre seguí trabajando.